hola gente cómo están hoy vamos a ver tubos led hay que tener cuidado con la conexión este marca pico se conecta en una sola punta que está marcado acá y este marca tv sim se conecta en una punta y en la otra fase en un lado y fase en la otra punta no nos indica acá en el pico sí pero el tv sim no nos indica más que dice entrada 230 pero no dice que la conexión es de una punta a la otra bueno acá tenemos los dos tubos este que justo se rompió era de un cliente de aprovecho para ven ahí se ve como hay un puente y como nos damos cuenta o sea que si yo conecto en esta punta o en esta es lo mismo la conexión va la fase puede ir acá o el neutro y en la otra punta del mismo tubo que no está roto pero créanme que adentro es lo mismo está puenteado porque la conexión de la tira led está dispuesta de esa manera bien miren ahí adentro está y se puede ver toda la tira led que va por dentro del tubo y en la otra punta se conecta el otro polo no lo vamos a romper para ver cómo nos damos cuenta poniendo el tester en función buzzer para medir para medir continuidad en continuidad medimos el zócalo medimos las dos puntitas y emite sonido quiere decir que hay continuidad entonces vamos a hacer un corto si llegamos a poner los dos polos ahí este es de punta a punta y este ven no hace nada a lo sumo con un megómetro nos dará alguna algún valor de la resistencia de los leds pero uno siempre tiene que primero leer acá nos dice n de neutro l de línea o sea fase y neutro si lo pongo así o así es lo mismo porque acá adentro se convierte la polaridad no no varía pero bueno siempre es conveniente que la fase de moquemos ahí no cómo se hace la conexión de los tubos con estos zócalos estos zócalos si yo los veo no tienen continuidad obviamente si no estarían en cortocircuito pero vamos a probar tenemos que conectar cuando conectamos uno acá un cable lo tenemos que anular en el caso de este tubo porque es de punta a punta hay que anular porque si yo cuando ponga la fase acá la fase por acá va a salir va a estar puenteada porque porque está puenteada ahí adentro entonces hay que usar un solo cable entonces en la otra punta del tubo lo mismo vamos a probar les parece yo acá tengo preparada una ficha con un alargue acá va a venir la fase y el neutro el neutro a la otra punta así que vamos a empalmar bien ahí está empalmado una punta con mucho cuidado solamente va a entrar fase y este cable que viene con el neutro a la otra punta ahora vamos a ver bien ya lo conectamos fase y neutro como les dije la conexión en realidad es indistinta no tiene polaridad porque estos dispositivos ya vienen con un puente rectificador y demás cosas electrónicas que convierten en continuo la corriente no ahora vamos a probar el otro tubo obviamente ahí ya desenchufé no en otro tubo este lo retiramos y como ven solamente vamos a usar un zócalo el otro zócalo tiene que estar obviamente por él para hacer de soporte no esto tiene dos bornes pero este este no se utiliza igual acá no hay continuidad así que por más que conectemos de acá no va a pasar nada no va a ser un cortocircuito tampoco yo lo medí con continuidad y no hay continuidad ya viene obviamente es preparado para no hacer cortocircuito pero si tiene que estar para poder sujetar al aparato nada más así que en esta punta vamos a cortar los cables no se usan a los efectos de la prueba solamente conectamos como va de un solo lado y acá no no vamos a usar zócalo porque esto lo apoyo en la mesa ahí conectamos ven la fase y el neutro bueno que ese cable blanco ahí es complicado verlo porque el cable es es largo por el otro tubo que estuve probando entonces de un solo lado está la conexión ven y además ahí nos dice n neutro y línea ven y de este lado no hay nada no hay conexión directamente obviamente este tubo también tiene una tira led por eso son tubos led no tiene más que el tubo y una tira led que va por adentro que ahora no la vemos pero tal vez si giro ahí ven que proyecta la sombra de la de la tira por eso hay que girarlo y que quede así no así que bueno nada más gente era eso un dato para tener en cuenta sobre los tubos led y